Grupo de Oro Presenta El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, consideró que una forma de generar una percepción positiva del país para atraer turistas es proporcional a los visitantes cifras y estadísticas sobre incidentes donde hayan estado involucrados viajantes extranjeros. De esta manera, dijo, se darán cuenta que son pocos los eventos de este tipo. Tenemos que colocar la imagen del país precisamente en una percepción adecuada y equilibrada de nuestros problemas. Y evidentemente, dado que se asocian con el tema de seguridad, tenemos que perseverar y dejar bien cimentadas las bases de un problema que se está enfrentando y que se está solucionando. Una cuestión en la que podemos avanzar es, por ejemplo, proveerles información a los turistas, que tenga vinculación con los turistas sobre los temas de seguridad. ¿Cuántos incidentes de seguridad, por ejemplo, han tenido los turistas extranjeros de Estados Unidos en un estado determinado? La verdad es que son muy pocos. Se pueden contar en cualquier estado con los dedos de la mano. Al encabezar la reunión del Acuerdo Nacional por el Turismo, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que otra manera de promover a México como un país seguro es que todas las entidades logren certificar a sus corporaciones policiales. Y podemos avanzar, por ejemplo, un esfuerzo que se hace siguiendo la ley de seguridad pública de ir certificando los cuerpos policíacos. Un cuerpo policíaco certificado es aquel donde todos sus policías tienen controles de confianza aprobados. Hay instituciones internacionales como Calea, por ejemplo, que certifican a esas policías confiables. En casa de gobierno frente a ocho gobernadores, empresarios y representantes del sector turismo del país, Felipe Calderón indicó que otro grave problema que tiene México para la captación de turistas es la interconectividad aérea. En este sentido, dijo que en este momento el país no tiene la capacidad para atraer a todos los turistas del mundo debido a que no existen las líneas aéreas suficientes para hacerlo. Con imágenes de Víctor Saldaña, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.